Algo quieres esconder, que no sé qué es y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien Está claro que, algo está cambiando Habla, no huyas de mí, a qué más ropa ya di Qué es lo que te tiene así, visiblemente agitado En el altar, de mi credo particular Nada, nada me importa más Que la música de tus labios Eres azúcar amado, un peligro y pecado Un cofre de sorpresa vieja, me deja a ti Eres azúcar amado, un ángel y un diablo Maldito embusteo, solo siento que te estoy perdiendo Obvio, tener que ser yo Quien te obliga a dar Este primer paso Si es que hay Alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí Ahora mismo y aquí Cortamos en sano Me besaré Por dentro me besaré De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azúcar amado, debil y pecado Un cofre de sorpresa vieja, me beso a ti Eres azúcar amado, un ángel y un diablo El hombre que quiero Pero siento que ya no te tengo En el altar, de mi credo particular Siempre ha sido el mejor, el más El espejo en el que me miro Eres azúcar amado, debil y pecado Un cofre de sorpresa vieja, me beso a ti Eres azúcar amado, un ángel y un diablo Maldito embustero, como tú eres Saber que te pierdo Eres azúcar amado, debil y pecado Un cofre de sorpresa vieja, me beso a ti Eres azúcar amado, un ángel y un diablo Maldito embustero, como tú eres Saber que te pierdo Maldito embustero, como tú eres